Música Echale sabor, a ritmo, dale Toda la gente de Atlacomulco Pokémon 18 Sale sabor, a ritmo, que venga, que baile, ahora Sabor, todos los cuerpos HS Que venga ese sabor Esta noche con la voz internacional Mister Chucky Sabor Esta noche en la Ciudad de México Y Puebla Sabor Todos los pequeños cachorros Andrés y Jordi Y M Chucky Y M Chucky Y toda banda Malditos los niños pobres El Chucky, el Brian, el niño, triste, el coco, el famoso lecho, al pieto Pepe, Pentoja Pepe, Pentoja Echale sabor, esta noche con el grito de la bestia Toda la gente de Islahuaca, Toluca, niñas mayosas, niñas de la 2 y 3 Club C4, banda burra, diabólicos del sabor Esta noche con la voz internacional, Ciudad de México Todas las niñas rebeldes, locos 13, malditos 13 Vale, échale sabor, el famoso Chucky, discos en ciojo, sabor, oye, Mr. Chucky, Mr. Chucky Vamos, 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 vamos Y ahora sigue suelta, y todos los pequeños, que se ven ahora Tres, patas, en todo, el club, se encuentro, viene el bollipata, la banda, burra, pequeños, cachorros Antipos, SDC, y toda la flota RIP, la unión, loca, muy loca, sale, sale, sale Esta noche presente, señor RIP, suelta, por favor, de suelo, oye, iiii Por rico, te quiero cachorros, por guiante, por pimposa Y el poco de gigante ¡Oye! Desde ya llegó mi chamaco, su minero 13 y su amorcito Ime Malditos ninos, niños pobres, toda la gente de Tlacomulco Esta noche es el Pocholo Dale Pokémon de 18 El Gnomo Esta noche para Los originales Y el Tlacomulco Dale sabor Todos los duendes verdes Ese perro mix Perro 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 mix Sabor Toda la gente de sabor Boricua El gordito de oro Sabor Ese chui Que venga Que baile Que goce Esta noche con la voz internacional Dale ¿Cómo se llama? Esta noche la pequeña sonrera Pequeño cachorro Para la hermosa nena Ime De parte de mi chamaco El sonridero 13 Malditos niños pobres Simónese Échale Sabor 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 Ritmo Esta noche que lo baile la voz internacional Para Jerry Mendoza Poder estar de Pocholo Si señor Esta noche nos acompaña Esta noche nos acompaña La leyenda del 78 El original cristalito Aquí a mi lado izquierdo A mis espaldas Sabor Tiene Mr. Chucky Tiene Mr. Chucky 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 Pini Peque Rico Y toda la piocomanía A Cocho Quimacatero El Piede Pequeño Yopana El Pico Esa noche Que suene bonito Amor a tallero Rico Perro de amor Que suene Esa noche de amor rico Es el sabor Vanta loca Sabor Coricua El Piede Pepe Pendoza Pepe Pendoza Peña La goza Señor Arrimo El Pico El Grito De la Bessia El Grito De la Bessia Echales Ahora Arrimo Esta noche Para toda la gente De Chapa De Mota Sabor Esta noche Para toda la gente Atlacomulco Malditos niños pobres Todos los pequeños Juniors Pokémon de 18 Duendes verdes Ojos rojos Barrios Juniors Chicas Seximanía Oye Mira que sabor Échale ¿Cómo se llama? Esta noche Los ansejados Todos los pequeños Geyser Esta noche Que lo baile Sabor ¿Cómo se llama? Todos los borritos Están 99 Pequeños achorros Vale Viene Mr. Chucky Viene Mr. Chucky Viene Mr. Chucky Ven 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 Toda bomba De la ciudad de Puebla Que fue bonito Todos los borros Jugan Los fuentes Ventes Los ojos Rojos Con la mamá Mira Pequeños Juniors Allí en el porquetones Uno Ocho Pequeños Chis Yona Las callas Porque más cantera Ven La Pantera Chochochocho Y van Jadero de corazón Chocaro Rico Esta noche Kevin Ollona Mi Pepe Mi P2 Sonido Que está rico Y toda La banda Chocco y Cristalera Huepa Llega Trinidad Chocco 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 La posa hay bien La posa acompaña su 10, 2, 3 Si vos decís ¡Mister Chucky! ¡Dónde la flota! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se va! ¡Algo dice ya se va! ¡Sí, sí! ¡No se lo diga! ¡Mister Chucky! ¡Dice ya se va! ¡Suscríbete!